Let's go chicos y chicas, Skin Club acaba de lanzar nuevas cajas con skins increíbles Con el enlace que tenéis en la descripción os darán un 15% extra, sea cual sea la cantidad que depositéis Así que si queréis renovar skins, esa es vuestra página, Skin Club, la mejor página para abrir cajas Bienvenidos al mejor noticiario de CSGO Primera noticia del día de hoy, voy al título directamente porque esto es un escándalo La que se ha liado la escena competitiva de CSGO con un bug que afecta a los entrenadores Y es que, bueno, lo voy a explicar con este vídeo que ha enseñado el entrenador de GamerLegend Es un bug por el cual el entrenador puede ver una zona constantemente durante toda la partida Ya que la cámara se queda como clavada, como estáis viendo a continuación Y el entrenador por lo tanto puede dar información a sus jugadores de donde está el enemigo Como veis esto es una auténtica barbaridad Y resulta que hace poco Valve subió un update en el cual decían que lo habían fixeado Resulta que no, que aún sigue estando Y por lo tanto SL decidió investigar 1500 temas, 1500 partidas en dos semanas Y ha resultado en que tres entrenadores han abusado de este bug Y por lo tanto han sido baneados De equipos muy importantes como Made in Brasil, Heroic y Hard Legion En este caso, el entrenador de Made in Brasil ha sido baneado 6 meses El de Heroic 12 meses Y el de Hard Legion que es el que más abusó de ello dos años Es una auténtica brutalidad De hecho, os voy a poner un ejemplo de este último de Hard Legion Como veis, el entrenador tenía toda la información de la zona de medio Esto es una auténtica barbaridad chicos y chicas No sabéis la que se ha podido liar Pero el problema es que estos son equipos de Tier 1 Vosotros os imagináis equipos de Tier 2 o Tier 3 utilizando esto Yo creo que van a ver un montonazo más Y tendrán que investigar si ha sido así Porque esto realmente arruina la experiencia competitiva Esto evidentemente desbalancea Una auténtica barbaridad Imaginaros ir el CT y ver a los terroristas en la zona de medio Y dar toda la información constantemente Es una auténtica barbaridad Bueno, todos los equipos se han hecho eco De hecho, Heroic, Made in Brazil y Hard Legion han dicho Que evidentemente respetan la decisión Y que sus entrenadores ya no forman parte del equipo Y jugadores evidentemente también han dicho bastantes cosas Como por ejemplo Confic Que ha dicho que es imposible que los jugadores no lo supieran Hay un montonazo de gente que piden también suspensión para los jugadores De hecho, Sipex sabía algo El jugador de Astralis diciendo Enhorabuena Heroic, disfrutar hasta que os dure Eso evidentemente va con una ironía de la hostia Andrea sabía algo De hecho, Chris J dice que evidentemente eso se sabía De hecho, Blade, que es el entrenador de Movistar Raider Ha dicho lo siguiente Los quads que han utilizado este boot Deberían de ser baneados de todas las competiciones para siempre Y también, él quiere que se abra una investigación para los jugadores Porque como digo, hay mucha gente que opina que los jugadores no son tontos Que deberían saber de dónde venía esa información De hecho, han salido memes ya como podéis observar Este diciendo Esta es la ronda que usó Made in Brasil El espectador diciendo que han perdido 16-1 Y que evidentemente esa ronda utilizó el bug Y por último Que este es el más sonado Diciendo que los quads estaban equivocando el juego Que creerían que estaban jugando Valorant Y que tenían la cámara de Cypher Evidentemente, chicos y chicas Esto es un escándalo muy grande Así que veremos cómo acaba Siguiente noticia del día de hoy Atención que Tuscan podría llegar a CSGO Y es que uno de sus creadores, CatFood Ha dicho lo siguiente Engage ha sido lanzado en el workshop de CSGO Pero no nos centremos en su nuevo mapa Uno de, bueno, un usuario de la comunidad Ha dicho, esto no es Tuscan, por favor, dale un intento Y él ha dicho, Tuscan es el siguiente Pero espero que también disfrutes este mapa Engage Así que chicos y chicas Se puede venir Tuscan De hecho, ya va a trabajar en él Y me parecería una auténtica barbaridad Mirage está en el punto de mira Seguramente sea el siguiente mapa de rotación A mí me encantaría que pusieran un nuevo mapa Porque la gente yo creo que ya se está aburriendo De los mapas que hay actualmente Así que un nuevo Tuscan sería una auténtica brutalidad O como sabéis, Coverson Que lleva más de dos años desaparecido Y que ya deberían haber diseñado un mapa que esté a la altura Así que decidme en los comentarios Que os parecería si volviera Tuscan Y última noticia chicos y chicas Del vídeo de hoy Y es sobre eventos y cambios de jugadores En este caso se está celebrando La SL Pro League de Europa Del 1 de septiembre al 4 de octubre Casi todos los días el mejor CSGO A nivel mundial También está por supuesto el circuito DNA Y nada, simplemente que lo sepáis Que lo veis, que estará en Twitch Simplemente poner SL y os saldrá Y por último el cambio que ha habido en Chaos Steel ha sido reemplazado por Marky El mexicano Enhorabuena desde aquí Te deseo lo mejor Ya que Steel se rumorea Que va a cambiar a Valorant Desde Nitro Como sabéis el jugador que era De Team Liquid No ha habido jugadores de Tier 1 o Tier 2 Que hayan hecho esta transición Steel es el siguiente Así que también tenemos que estar muy atentos De ver cuántos jugadores harán esa transición Porque CSGO podría tener una renovación de jugadores Y hasta aquí chicos y chicas El vídeo de hoy Espero de corazón que os haya gustado Espero que os haya resultado informativo Respecto a las noticias Todo lo que queráis comentar En la cajita de comentarios Mil gracias Reventad el vídeo de like Si queréis más noticiarios de CSGO Y nos vemos mañana con mucho más Un saludo Y hasta la próxima